y empezamos emis winner no van a probar nada ni nada terry anguiano terry de genial o perdón contra el característico john link de anguiano directamente a poke y pues ya empezando lo que los catorrazos perfectamente genial poniciando muy bien aquí y ahí parece ser que tienen un pequeño inconveniente la verdad basándome en la experiencia no creo que tengas tanto tiempo para preparar un personaje y ganar la partida ahorita incluso genial lo que es muy bueno cuando monos random comodines ahí por algún lado tener la experiencia de tu mono confiable todo el tiempo creo que creo que te saca mucho de apuro especialmente veniendo de anguiano nuestro duende azul si creo que influye mucho que no estás cambiando tu modo de juego a pesar del contrincante porque te sigues viendo spam spam a follow que dicen lo que se hace en el juego de nuestro buen anguiano que pues obviamente lo conocemos tiene un muy buen neutral tiene un muy buen ok terry que buen mono perfecto aquí y genial o si sale hasta afuera no le importa nada ya tiene 150 vamos a ver si consigue un buster wolf para llevárselo este parry a lo que son los proyectiles anguiano campeando buscando la bomba buscando los lados afuera y pues se entrego un poquito mal anguiano metiendo la bomba se va hasta atrás papá si muy buena muy buena muy buena perfecto anguiano complicándosela pero se llevó la primera stop y de inmediato genial o como si nada tomándola con el no recuerdo como se llama el movimiento el movimiento shoryuken en este caso eh muy bien por parte de genial este aunque sea que dices bueno no conozco también el mono como si estuviera maniando todo el tiempo al menos el otro tampoco se sabe el macho que en este caso mañana probablemente nuevo a terry este y yo creo que es más difícil de spikear sin el swap y la comparación de palco que vimos en la pasada puede hacer su espada ahí pero es un poquito más complicado si yo creo que le está tirando más a lo que es el el juego arriba no veo alguna opción muy muy exacta para hacer un buen tufran de parte de yo de mi pronto si eso si si ya no sigue jugando a lo que sea no voy a buscar las zonas debilidades de terry que pues son las más conocidas un personaje muy muy impiable paciente paciente como siempre buscando la bomba y ahí viene un buster wey en la carota este algo divertido el buster funciona como grab eh nada más en el shift no entra pero es considerado como un tipo command grab y y con información especial vence el side de banjo que es invencible porque es como grab que no afecta el side de este extraño pero pues un juego está bien saberlo y de vez en cuando cuando alguien te haga algún punio o lo que sea sabes que pueden vencerlo y genial lo ya osea poniéndosela en la bolsa necesita nada más un jab un jab se acaba toda la partida un jab al cancel gano y dash attack con 136 no muy bien anguiano muy bueno regresando vamos a ver como entra bomba se lo lleva para arriba y lo jaló desde arriba desde abajo falló falló ahí el tech chase que quiso hacer en la plataforma no le salió exactamente se lo acaba de llevar con un up beat y pues perfecto demostrando genial lo que se puede con diferentes cosas no solamente con lo que es el el power dunk de terry que viene siendo el shoryuken si 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 a ver uno cero y pues tenemos uno cero a favor genialo vamos a ver como se adaptan ya que stage banean que decisión hace siento que estaban a gustos ahí jugando en ese stage pero por ejemplo a mi no me gusta jugar en el mismo stage que ya perdí eh yo digo que es tienes que reconocer que algo salió mal y y cambiarlo a menos de que bueno estuvo muy parejo déjame déjame el intento otra vez pero pues está bien no no ser tan tercero decir ah bueno que exacto pues el meta está basado en en diferentes personajes y y pues obviamente cada uno le va mucho mejor en un stage no veo por qué aferrarte a a a siempre con el mismo tienes que tener siempre opciones y salidas porque va a haber personajes en que les vaya mejor tu mejor stage que a tu personaje si si exacto exacto este osea un ejemplo a un link le puede favorecer mucho calos pero estoy en la creencia de que yo un link todavía es un mucho mejor personaje en cuanto a ese stage si 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 eh la verdad algo que yo me di cuenta jugando con Terry que pudiera decir que 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 puede tener lamentito de tiempo es que es muy lento en el aire hacia horizontalmente entonces si lo ves saltando no 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 tienes que acercar simplemente de lejitos haces tu trabajo si no está saltando sobre ti no tiene forma de caerte entonces no tienes por qué paniquear Pandiano se trató de lucir y acaba de perder un primer stop por terco muy bien muy bien tomándola de vuelta cero daño como si nada acaban de empezar smash 4 un combo de 33 fácil parry doble down pinta off y 60% de daño este humor no se ve prometedor la verdad pero ya algo salió mal ahí con esa bomba que le terminó dando a Anguiano y pues le sigue dando lo que es el doble el el mandato del neutro la genialo aquí Anguiano con problemas para regresar sube con bomba luego fail pero la bomba ya no tenía más tiempo y le explotó en la cara ya se lo llevó genialo para arriba vamos a ver estaba cazándolo pero creo que Anguiano sabía que iba a ir por el lobby por eso que se fue el tomando y perfectamente ok creo que Anguiano necesita nuevos mangos con la bomba esta entra del fuera del stage bomba la cacha otra vez te voy a lanzar la bomba nada más mantienes el shield no tienes que andarte quebrando la cabeza nada más te quedas en shield no ha hecho muchos grabs no tienes por qué tenerle miedo a estar en shield la verdad este genialo aprovechándose de eso cuando fue agresivo más que nada a estas alturas ya pasando lo que son el 30% ya no hay tanto tanto peligro como si estuvieras en 0% en cuanto hablamos de lo que son grabs de Terry y aquí vienen leyendo lo que es el esquive para atrás o un poco de fortuna pues ustedes juzguen pero pues terminó llevándose lo que les toca a Anguiano y va a tratar de seguir a Anguiano Genialo ya quiere acabar este set no quiere ver más a Anguiano y Anguiano quiere todavía juego 3 juego 3 vamos a ver si lo consigue haciendo el daño poquito a poquito y tú ni muy diferente a la partida pasada que vimos aunque como la ganó Genialo pero aunque sea tú ni no tiene nada para sacarte del escenario poquito a poquito no hay esgards no está jugando como si fuera un neutral con cualquier otro mono este a lo mejor ahí es donde le estamos le está fallando un poquito a Anguiano hacer más a lo mejor hacer aventar a Terry para ahorita aventar a desgardeal todo es en el stage todo Genialo ya Busterworld esto apesta a Busterworld quiere hacer comandos quiere hacer comandos exacto con esos 127 no creo que la cuentes quiere hacer comandos está la verdad si fallo muy vendido ese Busterworld Genialo perfecto bomba fail si si nosotros lo estábamos oliendo ellos también lo estaban oliendo la verdad un poco obvio si si podiamos ver ahí como Genialo se esta riendo hablando de los comandos podemos ver que como el Terry se estaba agachando ahí y no salía un poquito de agaches para que no crean que los Terrys que les juegan les están haciendo divas ni nada nada más no les salen comandos son un poco lentos ahí en la hora de ejecutar pero pues lo bueno es que puedes buferearlo de cualquier aéreo lo que sea no tienes que no tienes que enseñar a la gente que estas intentando sacarlo ok genial un poquito más en serio ya este ya probó el Terry es lo que tenía que hacer y pues va por el Pokémon Trainer digo que ya depende de la persona de que personaje le quiere sacar si robo Pokémon Trainer porque la verdad les juega a un nivel muy alto no creo que haya tanta diferencia nada más es la preferencia ¿no? del macho que es si aquí ya lo tiene contra las cuerdas pero logró meterse bien con esa característica bomba que comentabas ahorita y pues Tech un poquito malo ya se gastó el brinco y no puede concretarlo pero pues ya regresó al stage que es lo que le importaba a Angiano ya a Angiano no sé si lo vea más tranquilo pero ya veo como que conoce más este match y lo siente más más familiarizado es la palabra si, si, si se ve más calma aquí la verdad todavía tenemos a Charizard si cambia correctamente está cañón cada vez está un fronte Angiano buscando ahí teams con bombas vemos que lo lleva si, perfectamente el OPC muy bien muy bien por parte de Angiano con la ventaja primera vez en el set creo este todas las demás viene jugando desde atrás eh aquí vemos que que a Pokémon Trainer lo conoce un poquito más pero genial sigue con 0% todo puede ser igual igual de nuevo la bomba es un mixup angiano te lo pedimos y el VAKER se lo llevó por lo mismo que estás comentando la bomba es muy buena opción pero lo está vendiendo al momento de entrar sí, 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 sí después de un cierto nivel de personas ya no les van a entrar esos mixups pues hay que adaptar decir reconocer sabes que este tipo es bastante bueno y pues cambia cambia opción y aquí ojo que ya lo tiene contra el este contra la orilla sí perfecto no lo va a dejar meterse entró con esquive le costó solamente un neutral viene viene este escuero muy bueno sube daño rápido lo que quieres es meterlo hacer daño y cambiar al siguiente no lo quieres jugar tanto no voy a hacer que te lo maten aquí un flechazo en la carita ese cuarto lo deja sacado de onda pero ya regresa lo que es el el neutral game ya no perfecto flecha en la cara ya no sé qué le está pasando está metiendo mucho odio a lo que son esos punish y pues perfecto aquí regresando vaya lo que es descambula muy bien Seir para entrar ya se lo lleva ya lo tiene contra la orilla paciente paciente los dos los dos están jugando dos pacientes este uno creería que solo es anguiano pero genial también tiene sus momentos en los que se ve paciente creyendo que que es un jugador muy agresivo y todo este tiene sus momentos que a lo mejor si debe entrar pero pero te mixe el tiempo espera el momento para entrar y no es tan obvio ya es donde donde se luce genial con esos timings para para entrar y atacar haciendo como defensa que al principio con movimientos extraños no sabes de dónde yo da un trofear claro este pues nada más quiero hacer durar el stock de aquí con Charizard lo que quiera tomar ok nos sentimos nos sentimos arriesgados hoy y perfecto se lo llevó para arriba no alcanzó a meter ese pesadísimo pero ya sabía que le esperaba eso y aquí ya es muy cerca con el aire con un link hizo que no entrar el downer de Charizard me gustó la opción de ahí de genialo a lo mejor la interacción es que extraña pero lo tenía muy muy metido a la mente sabía que iba a ser el downer allí me gusta su ritmo este genialo perfecto trató de leer lo que era el brinco hacia adelante para entrar bien pero ya no subiendo por abajo este ya yo veo que ya aquí hizo su trabajo Squirrel aquí se rompió una taza se lo llevó muy lejos bien ya lo tiene afuera ya tiene a Ivisor muy bien se mete va a ver leyendo el salto falla genialo con la bomba ok intenta moverle como quiere encontrarse que yo Anguiano también pescando por la kill no quiere dejar caer el boomerang y la hoja saliendo al mismo tiempo perfecto Anguiano saliendo de ese de esa bomba que se auto contó no que hable se lo lleve Side B contra el Stage le faltó un poco de visión a Anguiano en cuanto a las opciones que tenía genialo para regresar